Así es amigos, acá nos encontramos en la ciudad de capital, acá nomás demostrando un poco lo que se alcanza a ver el día ¡Me miro más negro! Así es amigos, pues acá es muy hermoso el lugar Así es amigos, acá nos encontramos el día de hoy, pues acá hacemos un video más Acá están las tortugas, pescados, pájaros, de todo Hermoso lugar Muy aconsejable, aquí está la entrada del puente de Lis No sé cómo se llamará el lugar, pero acá nos encontramos Hermoso lugar Aquí andamos con la familia el día de hoy, pues acá venimos a la capital a buscar unos materiales Y aprovechándonos el momento, pues pasamos a visitar este lugar Se ve muy hermoso y entonces acá nos encontramos el día de hoy Aquí anda mi hijo y toda la familia que andamos Entonces venimos a echar una vuelta para divertirnos un rato Son momentos para destresarnos, pues estamos cansados de estar en el En la aldea o en el rancho, entonces hay que divertirnos un rato Así es amigos, aquí hay unos santos, pues ustedes ya conocen Pues esta es una capillita de, pues hay muchos santos, pues yo casi no los conozco Así es amigos, saludos, pues es hermoso lugar Y el día de hoy, pues aquí andamos de paseo en los momentos Se ve, alcanzan a ver muy hermoso Muy bonito, muy fresco, no hay mucho calor por acá Saluditos, pues ojalá que alcanzan a ver nuestro video Pues este es como una iglesia, pero simplemente no tiene techo Solamente varas o no sé, es una iglesia, pues pienso que es consagrado por acá Y aquí andamos, pues saludito, muy hermoso, ahí está Jesús Así es amigos, saludos, pues bendiciones, ahí comparto nuestro video Siempre seguimos aquí pues caminando y mostrando un poco lo que se ve por acá Es muy hermoso lugar, esta es la ciudad capital Saluditos, gracias